Hola, mi amor. ¿Angélica? Mi amor. Hola, mi amor. Esperaba encontrarte aquí, José Luis. ¿Quedes en el cementerio a estas horas? Nada, acabo de regresar de México. Mi hija se puso muy mal y estuve todo el tiempo con ella en el hospital. Pero... ¿Qué te trae por aquí? Te lo voy a decir. Estoy aquí por culpa. Por culpa. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque yo estaba en la escondida cuando murió Refugio. Y no pude evitar lo que pasó. Créamelo. No pude evitar su muerte. Entiendo. A mí también me pasa lo mismo. No estuve ahí. Me hubiese encantado, pero... las circunstancias... me llevaron por otro lado. Yo sé algo. Sé que él era como un hermano para ti. Lo siento mucho. De verdad. Yo sé que no es el momento y... pero hace... hace un tiempo quería comentarte algo y... bueno, quería agradecerte por haberle salvado la vida a Monserrat cuando María trató de matarla. De verdad, Adolfo. No sé cómo pagarte eso. Muchísimas gracias. María. Ya no sabes lo que pasó con ella. ¿Qué pasó? Pues ya no tienes que preocuparte por ella. Está muerta. Otra más que se va. Otra muerte más. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Habla con Alejandro. Ya te puedes verificar mejor que yo lo que pasó. Pero bueno... por lo menos salió una vida. La Monserrat, aunque... eso no me hace sentir mejor, ¿sabes? A ver, no... no estoy entendiendo, pero... me acabas de decir que estuviste en la escondida, ¿no? Sí. Entonces, eso quiere decir que... que viste a la persona que mató a refugio. Le disparó el alacrán. Eso es lo que sé. El alacrán. Pues lo viste, ¿no? ¿Sabes quién es? Necesito que me digas quién es. No vi su rostro, pero sé que es él. Y también sé, José Luis, que tú lo tienes que detener. Cuando lo hagas, hazme un favor. Mátalo. Adolfo. Por favor. Mátalo. Adolfo. No estoy entendiendo. Eso quiere decir que... el asesino está más cerca de lo que todos nosotros imaginamos. Está entre nosotros. Precisamente por eso. Mátalo. ¿Qué? Mátalo. ¿Qué? Estoy seguro que este sentimiento Que llegó por dentro Es solo el comienzo De esta historia donde somos los dos Protagonistas de cada palabra De cada beso De nuestra pasión Gracias por ser esa persona Que estaba esperando Mi luz, mi fantasía Gracias por... Hola, mi amor ¿Angélica? Hola, mi amor Me siento perdido sin ti Te extraño mucho Me haces mucha falta Nunca me separo de ti, mi amor Siempre estoy a tu lado Caminando contigo Cuidándote Amándote Quiero que sepas que Cuando te fuiste Te llevaste un pedazo de mí Me siento incompleto Y yo sé Yo sé Que eres la única persona Que me ha amado de verdad Y te sigo amando, José Luis Te sigo esperando No perdí todo, Angélica Quedé vacío No, mi amor No digas eso, por favor Conseguí Casarme con Montserrat Pudiendo que iba a ser feliz Me engañé Estaba aferrado a un ideal ¿Qué sientes con Montserrat? ¿La amas todavía? Tú sabes que a ti Yo nunca he podido Responderte esa pregunta Bueno Te la puedes responder A ti mismo ¿Memo, realmente Amas a Montserrat? Lo único que sé Es que Es que Que me dejaste solo Me he encontrado Un minuto de paz Y a pesar de eso Yo sé que tú has estado ahí Sí, mi amor Has estado Has estado presente En mi vida Todo el tiempo Y lo sé Yo puedo ver Dentro de tu corazón Y por eso Sé la respuesta Que te llegas Tanto a responder José Luis Yo creo que Ya es momento De que tú también Veas dentro de tu corazón Y admitas Lo que estás negando ¿Sigues amando a Montserrat? No No Ya no la amo Ya no la amo Monserrat Ya no más Ya Eso No 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 Mi princesa Mi bebé Quiero que sepan Que los amo Con toda mi alma Yo también te amo a ti, mamá Tú no amas mi cielo Sí, mamá Perdónenme Perdónenme Yo no me puedo ir tranquila Sin escuchar Que me perdonen Mamá Ya Olvídalo Todo está en el pasado ¿Sí? Tú, mi niña hermosa ¿Me perdonaste? Por supuesto que sí, mamá Tienes que quedar tranquila porque En mi corazón lo único que hay es amor para ti Gracias Gracias Este es el momento más Más feliz De toda mi vida Sentir tu amor Saber que ya me perdonaron Me hace tan feliz Y me da tanta paz No te dejaré rendirte Y yo te sanaré las alas Corazones invencibles Por la fuerza del amor ¡Buenas veces! ¡Buenas veces! ¡Z